Del 30 de julio al 4 de septiembre, con la participación de más de 17 compañías de todo el país, Jalapa será sede de la décima edición de Verano de Títeres. Organizado y producido por la compañía El Rincón de los Títeres, el evento destaca por ser un homenaje póstumo al titiritero veracusano Sergio Esparza y las funciones con causa en apoyo a un menor de edad que requiere de una cirugía ophthalmológica. El director de la compañía Teatro El Rincón de los Títeres, Lorenzo Portilla Armendariz, refirió la riqueza del programa, que ofrecerá talleres, charlas, 19 puestas en escena y una exposición de títeres. Con el propósito de reunir principalmente a las agrupaciones titiriteras y escénicas del Estado de Veracruz en una sola programación, así como compañías escénicas que incluyen teatro de figuras animadas, títeres y máscaras en la escena. Nace este festival fundado por un servidor, Lorenzo Portillo y David Estrada y todos los integrantes del Grupo Merequetengue Artes Vivas. Además, un verano de títeres es una forma atractiva de ofrecer para quienes visitan la ciudad, a todos los turistas que visitarán la ciudad de Jalapa en este periodo vacacional. El Rincón de los Títeres ha destacado a nivel nacional por ser una compañía que de manera ininterrumpida ha ofrecido actividad artística, cultural y de entretenimiento infantil en todo el Estado. Los interesados en participar en alguna de las actividades del Festival de Verano para reservar boletos o ampliar información, pueden comunicarse al 2281 95 95 51 o ingresar a la página oficial de Facebook, el Rincón de los Títeres Teatro Foro, en donde se publica a partir de hoy la programación oficial de actividades y se activaron la reservación de boletos. Las funciones serán los días viernes a las 19 horas, los sábados a las 17 horas y los domingos a las 13 horas. Los domingos se les invita, previo a la función, a la narración de cuentos bajo la sombra del árbol de la palabra, en donde participarán personajes locales dedicados a las artes escénicas y el arte de los títeres. Leticia Silva, RTV, más noticias.